La actriz de Edith González Los familiares, amigos y personas del medio artístico, le rindieron homenaje al artista en el Teatro Jorge Negrete. El lugar estuvo rodeado de famosos de la televisión, quienes le fueron a dar el último adiós a la fallecida actriz. La actriz de Edith González Edith González estuvo siempre acompañada de su papá y del esposo de la actriz, en todo momento estaba al pendiente de la joven. Cabe mencionar que el cuerpo de Edith González fue llevado a Wixquilucan, Estado de México, tras haber finalizado el homenaje que le hicieron en el Teatro Jorge Negrete. ¿Qué es la actriz de Edith González? Sin embargo, durante su discurso empezó a sentirse muy triste ante la pérdida de su compañera de vida. La muerte de Edith González ha sido un momento lamentable en el medio artístico. Las personas que pudieron conocer a la actriz conservarán gratos momentos de sus risas y sus mensajes positivos. ¿Let's blockades, guay?